Debido a la inquietud de los productores de mango en el sentido de que cada vez y en cada periodo de cosecha la producción se eleva de mango niño afectando las plantaciones de mango ataulfo, el día de mañana autoridades del campus universitario convocaron a una reunión con mangueros de las localidades de San Luis San Pedro, San Luis La Loma, Nusco, Tecpan, Tenexpa para exponer su intención de realizar estudios dentro de las huertas y de esa manera detectar cuál es el problema relativo a partir de que la producción de mango niño ha aumentado considerablemente. Víctor Rosas Guerrero, director de esta institución educativa, sostuvo que la invitación se hizo directamente al Consejo Estatal del Mango para que los productores asistan y a partir de ahí expresen sus inquietudes. La reunión es para platicarle a la gran cantidad que se pueda de productores de mango sobre el proyecto que ya empezamos a arrancar y enseñarles resultados preliminares que tenemos, todo esto relacionado con la incidencia de mango niño que han tenido muchos productores, principalmente en el cultivar de ataulfo. Entonces nuestra investigación va con base en eso, buscar las posibles causas de este fenómeno y invitar a todos los productores, enseñarles lo que estamos haciendo, lo que planeamos hacer, ver si nos pueden también ellos ayudar con toda su información que tienen, la experiencia que han adquirido en estos años, es muy valiosa para nosotros. Entonces nos interesa mucho interactuar con ellos, ver si nos dejan, dan permiso de entrar a sus huertos, hacer los estudios, quizás hacer un convenio con el Consejo Estatal, etc. Entonces de manera que los dos nos veamos beneficiados, principalmente los estudiantes para su formación, para algún apoyo económico y los productores a su vez con los resultados que obtengamos de esta investigación. La invitación es abierta a todos los productores de mango, principalmente de la región de Costa Grande que es donde vamos a hacer el proyecto, pero cualquier productor de cualquier lugar está invitado, es una presentación de la propuesta de investigación y luego vamos a empezar con una serie de comentarios, preguntas, sugerencias para que este proyecto sea, esté lo mejor posible antes de echarlo a andar ya en serio. Ya hemos confirmado con varios productores de, tanto de San Luis, San Pedro, San Luis La Loma, también de aquí mismo de Tecpan, algunos rumbo a Nusco también y con el presidente del Consejo Estatal también ya confirmó su visita y también invitamos a algunos personales del ayuntamiento. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿a qué hora va a ser mañana? Mañana a las once y media aquí en la unidad, en el campus, en el salón de usos múltiples. El incremento en la producción del mango niño puede ser multifactorial y para ello estarán solicitando a los productores el permiso para que los investigadores y los estudiantes se introduzcan en las huertas, tomar las muestras y posteriormente realizar los estudios correspondientes. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.